La exposición de Picasso Esta exposición, que es teme en ella, es Picasso, son 50 peces que pretenden recoger desde diversos aspectos de la cultura mediterránea, a sus modos, a sus productos, historia, hacerlo histórico, en un enfoque albert y abarcaor. Es difícil contemplar todo el pensamiento mediterráneo en la obra de Picasso. Las mostras se presentan con un calidoscopio en el que es la visión de conjunto de todas las obras seleccionadas la que aporta una visión precisa del fe mediterráneo en la obra de Picasso. La exposición de Picasso 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 La exposición de Picasso